Muy buenas a todos, seguimos con Grip Jack Keeper Vale, hoy queremos avanzar un poquito más En primer lugar, bueno, ya he descubierto bastantes cosillas que os explicaré cuando esto termine si me deja Porque aquí no podemos hacer nada Y aquí tampoco me dejaron explicarlo mucho más Vale, ok Entonces, ya he descubierto como hacer el famoso grafito ese, es hacia aquí dentro He descubierto como aumentar lo que viene a ser de tier 2 a tier 3 y así Sucesivamente, de hecho yo no sé si aquí me dejará hacerlo Mira, mejora de yunque Pues para mejorar el yunque no hace falta quitarlo y volverlo a poner Simplemente necesitamos ponerle el lingote y aquí lo haríamos Vale, esta espada, quiero hacerme esta espada Como veis ya tengo lo necesario, así que del tirón Vamos a mejorar la espada, ya mejoramos el chaleco Nos pusimos una cota de malla o algo similar En esta ocasión nos vamos a equipar la espada Equipar, ves, ya tenemos la armadura de hierro y la espada de hierro Que la energía es la misma pero quitamos el doble de daño Sin más, ¿no? Bastante bien Bueno, otra cosa más Hoy es el día del tío este, ¿verdad? Sí, tenemos que ir al día de la tía, tenemos que hacer la misa Y de momento, si no recuerdo mal, el coleguita este No nos proporciona ahora mismo más cosas, ¿no? Vale Consigue un poco de ácido para leer la segunda parte del diario Y consigue herramientas de restauración para leer la segunda parte del diario Es decir, nasty de plasti, a nasty de plasti Ok, vale, vamos a ver Necesito 18 tablones, 8 piezas Vamos a guardar estas aquí Tengo 8 piezas y 9 normales Vamos a hacer alguna más porque no recuerdo cuántas necesito Y ya los digo para hacer qué Al yunque, vamos al yunque Aquí lo tenemos Vamos a hacer... Yo creo que con 9 Con 9 lo tenemos Bueno, he ido a la iglesia Y teníamos que mejorarlo hasta nivel 20, ¿vale? He conseguido desbloquear lo que es el confesionario Que no me salió el palabrote Vamos a ver La iglesia Vale, aquí Lo que es el confesionario Y el segredario de la iglesia, ¿vale? El segredario nos da un más 3 Que ya lo he construido y lo he vuelto a quitar Y el confesionario nos da un más 5 Pero no solo nos da un más 5 Sino que a su vez Confiesas a la gente Y una vez que confiesas a la gente Te da una bolita de fe Y un escrito de estos Una historia de estas Que viene con papel negro Os la enseño ahora mismo Y te da una historia de estas, ¿vale? Entonces he estado echando un vistacillo A lo que viene a ser la mesa Y bueno, para hacer los folletos Necesito la pluma y la tinta Que quiero a ver si me la venden esta vez Compraré todo junto Por separado Lo que haga falta Luego aquí tenemos para hacer Con capítulos De estrella marrón Pues distintas oraciones Que ya iremos mejorando Entonces vamos ¡Eh! ¿Qué te pasa? Vamos a la iglesia Y... ¡Epa! Para arriba Lo tenemos Vale, aquí Bueno, como veis pone más 15 La calidad, ¿vale? Y es este confesionario Lo que he hecho Que... ¿Ves? No hay nadie para confesarse En caso de que hubiese alguien Lo he hecho una vez Y me han dado Lo que os he dicho La bolita Y lo otro Venga, esto lo tenemos de sobra Le ponemos aquí Para que sea otro más 5 Y así tener un más 20 Que creo que es lo que nos pedían, ¿no? Eso es No hay nadie para confesarse Pero después de la misa Seguro que lo hay Obispo, obispo, obispo O... 20 ¡Tenemos 20! ¡Perfecto! Ya lo tenemos Por fin ¡Madre mía! ¡Uh! Y esto Como se pone aquí la vela Y nos da un ratito Pues no nos parece la pena Así que de momento Lo dejamos así Vale Eh... Aún me queda por... Por investigar cosas Y hacer cosas Que nos den puntos azules Entonces Me gustaría volver a recoger Eh... Tierra Para poder hacer cristales Y a su vez Ganar puntos azules Aunque sea lentamente Pues bueno Para poder ir ampliando Un poquito más Lo que viene a ser la cosa Por aquí que teníamos guardado Que he hecho un vistazo Otra historia Dos historias De hecho La ceniza Sé que la necesitaba Al otro lado Pero no me acuerdo Lo dejamos ahí de momento Me parece que era para hacer Unas funerarias O similar Bueno Es de noche Voy a ver si Durmiendo Se me hacen estos dos Lingotes Que en realidad Nos da cuatro cada uno Por eso tarda más En hacerse Vamos a recuperar La energía Y así nos llega El día de la misa Damos la misa Vemos a ver que tal Confesamos a que tengamos Que confesar Nos llevamos todos los orbes Uff Al día siguiente Nos vamos a ver A la mujer A la taberna Intentaremos comprar La tinta Vale Y ese es un poco El orden que necesitamos Tengo que ir a comprar Semillas de trigo También Y al burrito Llevo sin darle zanahorias Yo no sé el tiempo Exagerado Pero de verdad Que cada mismo No nos hace falta Entonces a ver Que aquí tengo muchas cosas Espera Que aquí tengo Muchas cosas Esto por aquí Vale Los tablo En el otro En el otro Tengo que construir Ahora mismo Algo más Yo diría que no Entonces vamos a separar Esto un poco Vamos a vaciar el inventario La madera Esto Esto Perfecto La espada La podremos vender Donde el herrero Y de momento Lo vamos a dejar así Vamos a llevarnos Los orbes Porque yo no sé Si para hablar Con la muchacha Necesitamos los orbes Aquí no tengo Nada más Que llevar Vale Vamos a ver Si acaba ya esto Por Dios santo Le queda Un poquitín Un poquitín Pues nada Como le queda Un poquitín Iba a rellenar Esto de madera Si me lo permitís Vale Un poquito más para allá Perfecto Y mientras relleno esto Porque la madera Siempre la estamos utilizando De hecho Debería hacer muchos tocones Para luego Por si me interesa Que más Lo que viene Ser los cadáveres Vale Vamos a ver Un cuartito de nada Vale Vamos a ver Necesitamos El ácido Y lo otro Que ya veremos Como lo conseguimos Una botella de vino Veinte de leña Y diez folletos Los folletos Necesitamos tinta O sea que tenemos Que comprar dos Por cierto Vale Pluma y tinta Dos La cura para la maldición Tenemos que hacer Lo de la bruja Y la bruja Que nos pedía La bruja Esto es un breve repaso Bueno Nos faltaba un sello Y la bruja A ver Ayer voy a dejar Su problema A ver Cultiva una calabaza De estrella de plata Para Cloto Una calabaza Y luego también Nos pedía Si no recuerdo Mar Como un caldero O algo así Y esto tío Cuando le eches Poder hacer esto Vástago de arbusto Y vástago de manzano Cuando me darán Un vástago de estos Increíble Vamos a poner esto A seguir fabricándose Quitamos esto Quitamos esto Y esto Perfecto El huerto También lo tengo Un poco abandonado La verdad Pero bueno Son cosas que pasan Momentáneas en los juegos Vale Vamos tío O sea Un cachito de nada Va Un cachito de nada Y vamos a poner De hecho Cogiendo Aquí no sale Vaya por dios Y donde puede salir Algo que queme Tiene que ser La cocina Bueno Mira ya ha salido Esto lo enseño aquí Vale ¿Cómo he descubierto Cómo hacer El grafito? Pues De esta sencilla manera Cuando coges carbón El carbón lo traes aquí Y así veis Lo convertís en grafito Directamente Quemándolo Del tirón De esa manera Se consigue el grafito Vale Por otra parte Necesito lingotes de acero De hecho Porque también necesitaba Vidrio Y algo de agua Bueno vamos a hacer Primero los lingotes Vamos a hacer Diez lingotes Con que se hagan Los dos primeros Me vale Pero bueno Mientras que se hacen Los lingotes Para poder mejorar El jumpy a nivel 2 Lo que vamos a hacer Es intentar Comprar la tinta Venga Vamos del tirón Espera 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 Porque ya Ya que voy a ir a comprar Me acabo de acordar De que tengo aquí abajo Bastantes Si no Tres Cuatro Si Perfecto Esto lo dejamos aquí Cuatro tocones Tengo que traer muchos Muchos tocones Me tengo que hinchar A hacer tocones Y bajarlos ahí abajo Vale Ahora vamos a repartir esto Vale A ver Por aquí vamos a dejar Lo que viene a ser La sal Y poco más Mira tengo 6 certificados Con lo cual son 6 de plata Que no está mal No está mal Vale Dejamos esto Y la ceniza No sé donde la estoy guardando La verdad Bueno La voy a dejar aquí de momento Porque seguramente La estoy guardando abajo Y ahora sí que sí Nos vamos a ir Al caballo fiable Ya que venimos aquí Por lo menos Que podamos hacer algo decente Hemos venido un poco pronto Teníamos que haber venido Más tarde Pero bueno Vale Le vendemos 9 Correcto No tenemos aquí Nada que comprar ¿Verdad? Que nos interese No por el momento Ok ¿Cuánto dinero tenemos ya? 23 Bueno no está mal Entonces a ti colega Necesitabas Los 10 de papel Que solo los tengo Y tinta Solo tinta 10 de papel Y tinta Vale Vamos a hacer una cosa El obispo ya va de camino Para el día siguiente No es lo que tarda En recorrer el cacho Vamos a ver Es de noche Entonces Para comprar Va a ser complicado Siendo de noche Va a ser complicado Para comprar No puedo usar la piedra Bueno vamos a ir andando De la forma habitual Quiero ver si está Sierpe Que estoy pendiente De hablar con él Y preguntarle a ver Sobre las herramientas Así que vamos a coger El atajo Hoy es día de misa Vamos a ver Esos confesionarios nuevos Como van Como mejoran A ver Sierpe crack Dime que estás por aquí Anda Tengo que hablar contigo Muchacho Y no está A ver si averigo Cuando vuelve Porque madre mía Bueno ya Ya que estoy por aquí También he descubierto El cubo de sangre Porque son cosas Que nos pedía Sierpe De hecho Voy a ver si lo veo por aquí Sierpe 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 El molinero Sierpe El pasado Así está aquí Sierpe Un cubo de sangre Y cinco clavos sangrientos De la mazmorra Pero es que yo he visto Donde era Aquí no Donde he visto yo Que podía hacer El cubo de sangre Aquí Tengo sangre Y necesito tres de corteza Y puedo hacer el cubo de sangre Y se lo podría dar ¿No? Vamos a por los tres de corteza Y probamos a ver Luego los clavos con sangre Ya no me queda muy claro Pero lo que es un cubo Eh Corteza Corteza Espera ¿Tengo aquí corteza? Algo tengo que tener seguro Pues no Tengo de todo menos corteza Soy un gran Vamos a ponerle doce O si acaso Una Y dos Vale Vamos a probar a hacer esto Ya tengo un lingote ¿Era un lingote o dos Para aumentar esto? Un lingote Venga Pues mejoramos también el yunque Vamos Vamos que lo tenemos Que hoy va todo rodado Todo rodado a hoy Piezas de hierro complejas Esto es lo de siempre Clavos tal tal Me costará quizá menos No lo sé Vale El martillo oxidado Sigue siendo lo mismo Ya puedo hacer Ah mira Martillo de hierro Oh Oh Ya puedo hacer un martillo de hierro Porque el que tengo yo Es oxidado ¿Verdad? Oxidado Correcto Pues vamos a hacernos el martillo de hierro Que nos cueste menos Lo que viene a ser construir las cosas ¿No? Nos lo equipamos Ya tenemos dos cosas Para vender donde el herrero Vale ¿Y qué más nos das? Vale Esta espada que ya la tenemos Con lo cual Fantástico Tengo algo que reparar Nada por el momento Ok Vale Vamos para abajo Vamos a hacer el cubo de sangre No vamos a ir para arriba Ya que estamos por allí Vamos a hacer La misa Vamos a hablar con el obispo A ver que siguiente misión nos da Venga Que esto va hoy Esto va hoy Esto va hoy Perfecto A ver Cubo de sangre Vale Ya tengo un cubo de sangre Vamos a subir a hacer la misa Del tirón ¿Cómo tengo el inventario? Vale Bastante vacío Vale Vale Vamos para arriba Vamos a hacer la misa Con un cubo de sangre Sí señor Así somos nosotros Vale Lo primero La misa Ahí lo tenemos Chavales Venga que vamos a repetir A repetir Venga Uno, dos, tres Mira Cuatro de inicio No está nada mal 5 6 Mira que de gente ya hay chaval Vale Necesito más bancos Y seguir subiendo el nivel Madre mía Bueno 6 de fe No está mal Como que los dinerillos 6, 6, 6 Han bajado los dinerillos 1 con 14 Seguimos con lo mismo Vale Vamos a hablar ahora Con el epíscope Que ya tenemos 20 cracks La iglesia está resplandeciente Su santidad Una historia Y de oro Que bueno No es nada en comparación Con la catedral de la ciudad Pero para ser una iglesia Ni tan mal Que quiere chaval Estamos empezando Un par de pasos más Y ya podremos mejorar Esta iglesia Venga Que nos hace falta Por cierto Me doy decirte Que necesitarás Una licencia de obra Para construir cualquier cosa En las tierras de la realeza Y en lo que respecta A la licencia Me temo que tendrás Que conseguirla por tu cuenta Yo intento Mantenerme alejado De esa codiciosa Y desalmada burocracia Vale Pues vamos a ver Vamos a ver Aristócrata Documentación aristócrata Ciudadano legítimo Ciudadano Licencia de obra Uff Uff 20 Y teníamos 20 24 O sea Agüita Pero bueno Ya conseguiremos Más pasta Sin problemas Nos dedicaremos A hacer cosas Y a vender Como vamos Como haya que venderlo Vamos Menudo cambio De iglesia ¿No? No me hace especial Gracias a esta arquitectura Moderna Aquí hay demasiada luz Para mi gusto Demasiada luz Y no se ve nada Pero a nuestros fieles Ciudadanos modernos Les gustará Quédate con lo que Te voy a decir En unos 10 años Algunos podrán Incluso aprender A leer Pero es una época De locos Y que lo digas Por cierto Creo que deberías Poner una caja De donativos Más grandes Y hablando de donativos ¿Eres consciente De que para celebrar Una ceremonia En la gran iglesia Tienes que ser Un ciudadano legítimo? Pues no Uy Pues puede que me haya olvidado De comentártelo No me sorprende Con la de cosas Que tengo en la cabeza Enséñame tu documentación De ciudadano legítimo Y abriré La gran iglesia Con gusto Vale Y eso me costará Otro 20 Ciudadano legítimo Ciudadano legítimo Uf Cuesta 3 La documentación Bueno Vamos a ver Ya somos ciudadanos legítimos ¿No? O sea que en teoría Nos tiene que abrir la iglesia Que bueno ¿No? Puedo haber hecho ¿Hola? ¿Estabas afuera? Ojo Que se ha pirado Pero si te vengo A dar lo tuyo Pues que rápido Se ha pirado ¿No? Bueno Vamos a ver Si aquí han dejado Algo más No hay nadie Para confesarse No hay nadie Para confesarse Muy bien Pues nada El crack me ha dejado Alquito tirado Y sin pasta Madre mía Uno Uno tenemos Bueno vamos a ver Como van las herramientas Porque claro Esta ya es La segunda piedra Que uso La primera la gasté Así que Hay que ir contento Vale Bueno estamos de día Así que yo creo Que ahora podemos Ir rápidamente A vender las cosas Siempre no estará Por aquí ¿No? Esta muchacha Nada Uy Este quiere que hablemos Con él A ver Enhorabuena La nueva iglesia Es muy importante Para la aldea Bueno Está bien Está bien Proto tendré que añadir Más habitaciones Y mesas Bueno Más diez Por cierto Ya tenemos el tier 3 ¿Verdad? Si ya lo tenemos De hace tiempo Vale Pues nada más Nada más No hay más preguntas Señoría ¿Tú quieres algo? No quiero nada Ok Ok Venga vamos Antes de que se metan Para abajo Vamos con el herrero Vamos a sacar pasta ¿Qué pasa crack? Vengo a venderte Una espada ¿No puedo vender El martillo? ¿En serio? No No puedo vender Qué lástima Lo tengo desequipado ¿Verdad? Sí Lo tengo desequipado Pues estoy por tirarlo Porque total Bueno Tampoco me deja tirarlo Pero bueno Vale Seguimos Con diez de plata Vale Hemos vendido Una espada Que quieras que no Nos ha dado Uy Las espadas son Son caras ¿No? Si te hago Más espadas Te saco pasta Por un tubo Bueno Tiene 17 O sea Que a este le podemos Vender Bastantes cosillas Vamos a ir comprobando Qué tiene Este tiene 17 Al otro le podemos Vender la leña Bueno Puedo sacar pasta rápido Vale 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 Por cierto No puedo usar la piedra Así que vamos a aprovechar Y vamos a comprar Unas semillitas Para poder hacer Pan de trigo Por aquí vamos Semillitas Semillitas Te vengo yo A comprar Vale Vale a ver Que tienes Que tienes Necesito calabazas Es verdad O sea que necesito Comprarte a saco Para que me des Lo que quiero ¿No? Semillas de trigo Uf Son muchas A ver Ya le he comprado Una ¿No? Vamos a comprarle 8 12 De zanahoria De repollo De zanahoria Tiene bastante De remolacha También Bueno pues le compraremos Más 4 4 8 9 10 11 12 Vale Bueno si te compramos Esto Has avanzado Bastante Vale Tengo que O venderte O comprarte cosas Ok Vale Vamos a hacer Una remesa De maderita De troncos Y vamos a darle duro O sea vamos a darle duro A esto Vamos a venderle Todo lo que haya que venderle Para que suba el tier Y me venda la calabaza Porque si no No puedo seguir avanzando En algunas misiones Así que Ahora mismo Vamos a hacer un montón De De madera rápidamente De forma que Pues eso Saquemos pasta Recuperemos Lo que acabamos de invertir De hecho Podría haber entrado por otro lado Y haber plantado ya Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno De hecho voy a guardar Las semillas aquí Vamos a guardar aquí Las semillas Esto por aquí Las semillas por ahí Y de momento Va bien la cosa De aquí no hemos mejorado Nada más El parterre Y poco más Ok Ok Y tú Sigue fabricando Que nunca está de más Nunca está de más Vale Además tenemos un montón De De troncos Y aquí no puedo hacer nada Vamos a recoger Todo esto Lo vamos a meter aquí Vale Vale Se supone Que ya tengo El yunque 2 Sierra circular Reserva de piedra Pica pedrero Necesito el 2 El yunque Ya tengo el 2 Hemos dicho La fragua Ya está en el 2 Yunque de madera Tata Vale O sea que tengo ya Todo actualizado De lo que viene a ser Actualmente Entonces me tengo que venir aquí Y hacer leña Pues vamos a hacer leña Saco Venga Vamos Tienes que darle Duro 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 De hecho Vamos a hacer la leña Vamos a ir a vendérsela No sé a quién vendérsela Vamos a vendérsela Al Al tabernero Al supuesto alcalde De la ciudad Y así ya hablamos Con la tía Del tirón Todo pum 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 Vale ¿Cuánto tengo? 13 50 Y 13 Vale Vamos a empezar A dejar cosas Como por ejemplo A ver Si te dejo Esta madera aquí El cubo de sangre Lo mismo Lo dejamos aquí Bueno es objeto de misión Lo dejaré en otro lado ¿Qué puedo dejar aquí? ¿Qué puedo dejar aquí? Pues mira El martillo Pico 1 Que por cierto Ya puedo hacer el 2 En todo ¿Verdad? Pero voy a coger esto Eso es Lo quitamos Lo quitamos Y si puedo hacer el pico A ver Vale Ya tengo para hacer todo 2 El hacha 2 Pala 2 Pico 2 Y el martillo Y el martillo de hierro Que es el que ya tengo ¿No? Pico 1 Hacha 1 Bala 1 Y martillo de hierro Que es el que ya tengo ¿Ok? Venga Un pico Un hacha Y ahora hacemos la pala Vale Y la pala Del tier 2 Ahí lo tenemos Y nos hemos quedado Sin comidita Muy bien Muy rico Muy fresquito Y tengo el inventario A tope ¿No? Eso es Vale Vamos a ver Vamos a dejar esto abajo Vamos a dormir Aquí mismo Venga Ya lo cambiaré A la otra mesa De momento Por aquí ¿Y esto? Pasaje para la ciudad Oh Salva Tengo un pasaje Para la ciudad Perfecto Perfecto Entonces Vamos a A dormir Vamos a cortar El resto de madera Que nos queda Y con las mismas Nos vamos a ir ya A ver a la mujer Si nos habla algo En la taberna Aprovechando el viaje Así Del tirón Tengo un pasaje Para la ciudad Y la ciudad Se va por En donde está la taberna Dirección sur Para abajo Cerca del herrero Y ya le vendemos Las cosas al herrero Y hacemos un viaje Pero vamos Perfectísimo Hoy está saliendo todo Pero vamos Vamos a pedir de boca Una cosa detrás de otra Pin, pan, pin, pan, pin, pan Me faltaría sacar un poco de tiempo Para reorganizar un poco El huerto Para hacer Plantar trigo Luego hacer panes Y demás Vale Entonces Hemos dicho Eso que nos quedan Tocones Y los tocones Los podía hacer aquí ¿Verdad? Que me costaba menos Sí Los toquetes Y esto Tendría que repetirlo Para luego Cuando empiece a quemar Ahí A leanos Sus certificados De defunción Lo último Vale Y ahora con las mismas Venga Del tirón Esto es lo que más me gasta ¿No? Sí Vamos De hecho Seguimos De día En lo de la iglesia Seguimos en el día De la iglesia Macho Es increíble No sé si me dejará Otro sermón Venga Lo vamos a levantar De noche Dormimos Apuramos ahí un poco Ahora se supone Que nos vamos a levantar De noche Y con las mismas ¿Por qué no avanza El tiempo Mientras duermo? Se ha bugueado Con la nueva Con el nuevo update Que han hecho No me lo puedo creer Vale Pues con el Con el último update Que han hecho Cuando duermes No pasa el tiempo De hecho Si no se ha bugueado Y se ha quedado Topillado El tiempo Ahí Que no pasa What Que el tiempo No pasa ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo No pasa? Ah Se ha quedado El día de la marmota En la misma hora En el mismo momento El mismo día En el mismo lugar Que bueno Que se ha quedado Todo grillado Esto A ver A ver A ver A ver Que esto Se ha quedado Grilladísimo Nadie los confesionarios ¿No? Vale Ok Ok El dinero Ya lo he recogido Pues se ha quedado Esto más pillado Que pillado ¿No? Bueno A ver Nosotros del tirón A lo nuestro Ya veremos Ya veremos Ya veremos No podemos hablar Con la muchacha Claro Es que no pasa El tiempo A ver A dos Y como es tanto Te lo vende Te lo vende a uno Y me saca Dos con treinta y ocho Vale Entonces si yo te vendo Un stack Dos con treinta y ocho Vale Tú me das Dos con treinta y ocho Vamos a aprovechar El El bug ¿Sabes? Total Madre mía Madre mía Que se ha quedado Todo grillado Esto Que locura A ver Comercial Dos con veinte Venga Venga Pues te vas a llevar Tú No lo busco más Venga Va a ti Para siempre Y las herramientas Que no puedo Venderte Ni una ¿No? Que se me ha quedado Pillado El día Hay que el día Se me ha quedado Pillado Y aunque duermas Un mes y medio No pasa el tiempo De helado Bueno Vamos a ver Claro Mi gozo En un pozo Porque yo quería Avanzar de días Y ahora resulta Que esto no quiere Y estoy aquí un poco Que no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer El día No avanza ¿Qué podría hacer? Chavales No sabéis por qué El día se ha quedado Pillado ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno 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 Vamos a intentar Comprar la tinta Que nos quedaba Es que claro Yo iba a esperar Al siguiente día Que es la de la muchacha Y el siguiente día A la sala del comerciante Que de todo Se puede sacar algo Pero claro Y el día anterior Es el que tenía Que haberle comprado La tinta al otro Bueno 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 Vamos a casa Vamos a andar un poco Todo lo que podamos Madre mía Madre mía Madre mía Pues nada Yo vine hasta casa Y si veo que el tiempo Sigue pillado Sin más Pues tendremos que dejar El vídeo por ahí Hasta que consiga solucionarlo Bueno 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 Así sigamos Total 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 Pues nada Seguimos Que grande O sea Me resulta increíble Se ha quedado pillado Tío El tiempo No avanza Que bueno Que viniste Primo Voy a mirar Por el lado Bueno Voy a aprovechar A hacer en un día Lo que vamos Increíble De hecho Vamos a soltar Las herramientas Aquí que hay hueco Esta fuera Esta fuera Pico 2 H1 Fuera H2 Dentro H1 H2 Vale Ya están todas equipadas ¿No? Automáticamente Perfecto Este cubo de sangre No se puede usar Pues es que Vamos a ver Bueno ¿Cuánto dinero tengo ahora? Tengo cuatro moneditas No se Voy a probar Voy a probar a dormir A ver si se desbuguea No No se desbuguea El tiempo Bueno ¿Me dejará hacer otra misa? Voy a probar a hacer otra misa Venga Del tirón Voy a probar a hacer la misa ¿Que me deja hacer la misa? Estupendamente ¿Que no me deja hacer la misa? Acabamos aquí Madre mía Que triste Esto Vamos a hacer la misa Venga Tengo que hacer el inventario Sobra Vale Bien Vamos a ver Vamos a la misa No está disponible Bueno Pues desde nuestra iglesia Con nuestro día de la marmota pillado Lo vamos a dejar Hoy más cortito Conciso y al pie Bueno Hemos creado muchas cosas Hemos hecho muchas otras Y a priori Pues Bueno Es un poco lo que hay Hasta que consiga avanzar Con los puntitos azules Y volveré cuando ya tenga Para ampliar más cosas Así que adiós Y chao chao Feliz día de la marmota